¿Vos tenés ganas de que diga la próxima batalla o no? O más o menos, ¿no? ¿No? Vos si te atarrés, vos estás re cebado, amigo. Ven, ven para venir, yo también te tiro cebado. Ok. ¿Estás leyendo ahí? Sí, yo sé, boludo. Gracias, chicos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Que vengan! TMS, Nitro, Rulo y Klan. ¡Oh! 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 Saltó y ni el micrófono que hizo, boludo. Rameo sin micro y con Klan, ya fue eso, vamos a darle. ¿Quién arranca? ¿Cómo es la vaina? Jape Shooks, ahí, Vortex. Jape Shooks. Se viene un batallón. ¿Vos? ¿Vos es que quién arranca? Arrancá vos, Nitro. ¡Perfecto, hermano! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. En esto es la rima. Todo listo. Visham, give me that shit. A ver la gente, eh. Oh, 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 oh. Ok, 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 ok. Yo, 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 yo. Ok, 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 ok. Vos sos Rulo, tan solo una trola. Todos saben que yo no me mido con los raperos de moda. Rulo me parece sorprende y te pierde ahora. Vos sos Rulo, te gano yo. Relax en mi rola. Vos que des a cotar pero no ten a cote. Te parto al medio con criterio, le enseño al mediocre. Porque este raper no tiene a cote. Tengo flow de clanes. Clan, sí, un clon te detoque. Detoque yo la meto. Vos un TMS. Se ve que me eleve. Yo llegué, lo representé hace meses. Voy de nuevo, puta. Viene el martes 13. Lo ves de frente, puta, porque usted desaparece. A tu casa. Vos, clan, que me vas a joder. Porque me parece este rapero queda ya muy nerdo. Se va a retirar ya para un par de tiempo. Y después vas a llevarte la compa y muy buen sector. Chao, 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 chao. Se van para afuera. Bra, 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 bra. Regreso a la fiera. Él es el Rulo y yo soy mano de tijera. Te hago un corte en el pedela para que me es ramera. Estoy perdido en juego. Ay, por favor, no nos entendemos. Yo conozco a los MC de Buenos Aires. Y antes de que le copiés a Duki, vos no eras nadie. Estoy prendido. Oh, chao. Ya nos vimos, amigo. Vos no tenés futuro. Yo no tengo lentes, pero veo mejor que vos. Te lo aseguro. Aseguro se lo llevaron preso. Como a tu progreso. Como lo que expreso. Me estoy despidiendo, pero en mi regreso me voy a coronar con los perros que empiezo. What up, my nigga? What up, my nigga? What up, my nigga? What up, my nigga? Quiero una puta mano arriba, nigga. Yo, yo, nigga. Oh, oh, nigga. Qué onda, clan? Sabes que no soy rapper nuevo. Que hace rato, mejor dicho, hace años pongo huevo. El final del quinto, el final del juego. Y le juro por mi vieja que al menos uno me llevo. Oh, oh. Oh. Entendiste, vos, manego? Cuando yo vengo lo que comprende lo oh. Comprendí, oh. Luego estoy prendido fuego. Hijo de mi puta en la base estoy como quiero. Y escúchame, hermano, que te mando pa' la cárcel fiel. Hijo de mi puta, vos sabés que es un desastre, yeah. Sos un fantasma como Gasper, man. Yo el capitán como un carrick en el Manchester. El chavo no va a tener contestación por el hecho de que gano justamente en la canción. Vos sos un rapper malo porque no tenés oración. Hoy a los simas voy a sacar al Rey León. Hijo de mi puta, ¿dónde estás en el artista? Me bardea por los lentes, no por mi punto de vista. Así es como lo hago un artista. Es un hermano, te gano mano en la lista, hijo de mi puta. Dónde está, negro, desaparece. Yo soy el TBS, ese que aparece. Que me vas a bardear de nuevo con los lentes. Tan tremendo, básico, no bardió por tus dientes. Se me va un poco, pero yo estoy de loco. Disparo el rap y normal que ahora lo controle. Guardo, hijo de puta, en las improvisaciones. Este está de rela, yo estoy de de Rolex. Plazo Río Quilombo para estas cuatro bestias. ¡Aplausos, aplausos! Jurado mágico, único, musical, técnico, artístico. Increíble la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pasaclan! ¡Pasaclan! ¡Pasaclan!